Empezar el programa discrepando de don Pedro, porque yo creo que si bien Pedro Sánchez tiene unas razones poderosas para hacer y ejecutar esta política que efectivamente es una ruptura completamente con todo lo previamente establecido en cuestiones de diplomacia, no creo que la razón sea favorecer a su mujer. ¿Usted cree que hay contraprestaciones en beneficio de España? Yo creo que en el plan que tiene para España Pedro Sánchez sí. Es decir, Pedro Sánchez ahora mismo, teniendo en cuenta que él hace una asimilación entre lo bueno para España con lo bueno para él, es decir, España, él es presidente de España y todo lo que sea bueno para él, él entiende que es bueno también para el país. O sea, que tiene España como su cortejo. Bueno, yo creo que él entiende que es el presidente de España elegido por todos los ciudadanos y eso le da una, vamos a decir, una, como se dice, le da una legitimidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que él lo que quiere es acercarse a Biden. Eso es lo que yo creo que es fundamental y en eso estoy un poco de acuerdo con lo que dice Carlos Cuesta. Él lo que quiere es tener una foto, algo más que andar a su lado por un pasillo. Y en ese camino le viene muy bien tener un pacto fuerte con Marruecos. Y si para eso hay que cargarse todo lo que hemos estado haciendo durante 40 años, pues no le importa. Pero es que no ha comparecido en el Parlamento para darnos explicaciones concretas de los motivos que le han llevado a esto. Sí, no, pero es que eso es otra cosa que también es cierto. Es decir, aquí hay muchas cosas que se han dicho que son verdad y yo la única que discrepo es que él lo haya hecho para favorecer a su esposa. Es decir, también estoy en que... Eso viene a más a más. Claro, porque lo que... Sí, es algo colateral. Lo que es verdad es que la mujer del César, aparte de ser honrada, ha de parecerlo. Y yo creo que la mujer del presidente del gobierno no debería tener la posibilidad de...